Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Team Z Hoy les traigo mi análisis de la reciente Banlist de Abril OCG 2020 Y si, mientras todos estábamos esperando la dichosa Banlist de TSG Pues ya apareció la OCG, la cual ciertamente está muy interesante Y nos va a dar algunas claves de lo que probablemente veremos también aquí en Abril Así que ahora si vayamos a darle un vistazo a estas nuevas cartas Afectadas por esta nueva Banlist Y en las cartas prohibidas primero tenemos a G-Releases of Rituals El cual, si mal no recuerdo, es La Gorda La cual sinceramente ni me acordaba de que estaba todavía vigente y ya no sé qué Realmente no me acordaba que estaba libre Pero sí, una vez más ha sido prohibida Y creo que no hace falta decir el porqué Es una carta buena, teniendo en cuenta que cada vez hay más de rituales Así que este lugar prohibido lo tiene bien merecido Luego tenemos a G-Dragon Elfi El cual realmente sí me ha sorprendido un tanto Ya que el combo G-Dragon con la salida de Agarpain Realmente se debilitó un montón Pero como el día de hoy todavía existe el Dragon Link Pues me parece que es una de las causas probables por las cuales esta carta ha sido totalmente prohibida Y este combo muy debilitado Así de que quizás los Rocket y muchos otros decks dragones Que utilizaban esta carta Pues salen a ver muy afectados Así que esto quizás también se puede replicar aquí en DC Quizás sí, quizás no Luego también tenemos el baneo de If the War Chalice Justicer Obviamente la Synchro La cual ciertamente yo creo que es una carta muy buena Bastante poderosa, muy fácil de invocar Y quizás en el nuevo Master Rule todavía su poder era aún mayor Así que es evidente que también tiene que ser prohibida Para de alguna forma igualarlo a lo que tenemos aquí en DCG Y solamente tenemos 3 cartas prohibidas Pero sí tenemos bastantes cartas limitadas Y acá tenemos al ABC Dragon Buster El cual realmente no estoy muy seguro Por qué fue limitado Ya que ciertamente esta carta no topea Pero, pensando lo mejor Viendo a futuro Quizás en el Master Rule 5 que va a venir Quizás los ABCs con la ayuda de Union Carrier Puedan tener muchísimo más poder Y quizás Konami por esa razón ha tocado al ABC Dragon Buster Y no solamente a esta carta También ha tocado al Uno Hangar El cual va a estar más abajo Con lo cual sinceramente creo que los ABCs van a estar bastante muertos En el próximo formato de OCG O eso es lo que yo creo Luego también tenemos aquí a Galatea y a Larpa Los cuales han sido limitados a 1 En nuestro caso Larpa está baneada Pero aquí han limitado a Larpa y a Galatea 1 Con lo cual yo creo que es algo necesario Por lo cual serán uno de los decks más fuertes allá en OCG Y ciertamente, para colmo de males También tienen a Jirsul El cual es otra super cartaza Y quizás en el nuevo Master Rule Pues quizás iban a ser aún más poderosos Y de alguna forma los han debilitado Y me parece que está bien Luego tenemos a Jang Speeder Lo cual me parece que quizás Esta carta se puede descontrolar En conjunto con los Syncros Ya que en el nuevo Master Rule Ciertamente pueden ser monstruosidades Así que Konami lo ha limitado al Jang Speeder Para evitar algún abuso Y no solamente esta carta Muchas otras relacionadas a los Syncros También van a estar más abajo Luego tenemos a Makura el Destructor El cual ciertamente me ha sorprendido bastante Yo nunca pensaba que esta carta Iba a estar libre Ya que es muy buena Me parece que tiene una RAT En la cual solamente puede activar Unos efectos una vez por turno Y una carta de trampa solamente Desde tu mano una vez por turno Pero aún así me parece que es muy buena Yo particularmente la veo con mucho potencial Y no es una mala idea Que vayas consiguiendo tu Makura Quizás también aquí regrese A TCG Luego tenemos Quick Fix A1 El cual me parece que es básicamente Para disminuir el poder De los Spirals Allá en OCG El meta del game de OCG Realmente está bastante variadito O sea hay Orcus Kai Striker Invoker Muchos de que llevan a Dragoon Pero entre ellos también están los Spirals Así que tampoco me parece una idea descavillada Ir debilitándolos un tanto Luego tenemos la limitación De Wynap Currency Mighty Y Wynap Magician Lo cual me imagino Que es por el nuevo Master Rule Que está por venir Para evitar algún abuso de estas cartas Ciertamente me parece curioso Quizás nunca llegaron a brillar Y quizás cuando por fin Iban a ser muy fuertes Pues los han debilitado Realmente no me acuerdo mucho Acerca de ellos Pero lo que sí recuerdo Es que tienen algunos combos muy buenos Luego tenemos a Dragoon chicos El cual Particularmente pensé Que no lo iban a limitar a él ya Pero sí chicos Allá en OCG Muchos Dex llevan a Dragoon Hay algunos que inclusive abusaban Y eran Dex Dragoon puro O sea llevan Triple Retais Para bajar a Dragoon Súper rapidísimo Anaconda Y todo le giraba en torno a Dragoon Pues ahora eso ya se terminó Aún así Dragoon A1 Me parece una carta muy buena La gran mayoría lo llevaba a 1 Y créanme que lo metían Prácticamente en todos los Dex Así que esta limitación Me parece bastante aceptable Y bastante obvia también Luego tenemos a TG Hyper Librarian Otra vez para evitar Algún exceso de los Syncros Que probablemente Se descontrolarían En el nuevo Master Rule Luego tenemos a Cyber State También limitado Mejor imagino que Quizás también algún abuso Para evitar Luego también tenemos a Trichula El cual una vez más Para evitar algunos combos Luego con Trichula Que te pueden destruir la mano Muy rápido Pues ya se acabaron Parece que estamos regresando A la Van Lee que teníamos Hace mucho tiempo La cual me parece que Casi todo también estaba A 1 a 1 a 1 Luego tenemos a Anaconda 1 Chicos la verdad Creo que esta carta Particularmente Sabía que iba a ser tocada Pero no me esperaba Que tan rápido ya Así que nuestra amiga Anaconda Ya se fue a 1 Obviamente Creo que era inevitable Mucho se abusó De esta carta Es demasiado molesta Demasiado Genérica de invocar Así que también Creo que esto Lo voy a venir Aunque no tan rápido F por Anaconda Aunque a 1 Todavía va a ser muy buena Ciertamente yo diría Que a 1 Es la cantidad justa Luego tenemos a Plan Scorpion El cual me parece Que es para tocar El Lening Brillant Que todavía estaba vigente Allá hasta antes De esta Van Lee Luego tenemos A todo el oso A 1 El cual la ranita Pues me parece Que como tal No es que esté entopeando Tanto los decks de agua Que pueden llevar la ranita Si no me parece Vasquez Quizás para prevenir Algún abuso De esta Y de los Exit En el nuevo Master Rule Probablemente Luego también tenemos A Link Cross A 1 El cual sinceramente Me parece que es una carta Que quizás merecía El baneo Porque diré que a 1 Es a la cantidad Que se juega Y hace Esta es la que hace tokens Y hace muchos combos Lo he visto En muchísimos videos Que hace combos con él Así que quizás Hubiese sido mejor banearla Quizás Luego tenemos A Red Eyes De Darkness Metal Dragon Del cual Regresa a 1 Allá no se je Pero me parece Que tiene una pequeña rata La cual realmente No me recuerdo Pero me parece Que es muy superficial Me parece que es casi igual Luego tenemos Instant Fusion Chicos Otra carta Que también se pedía mucho Que la limitaran Ciertamente Instant Fusion Es una super cartaza Te puede tener Al Toesan El que succiona El doradito El que niega las hand traps Entre muchas otras cosas más Así que quizás Por eso Pues la tocaron Para con los nuevos Master Rule También tenemos Trickstar Light Stage A 1 El cual me parece Que es un nodo Necesario a las Trickstar Pero ahí está Luego tenemos A Brilliant Fusion A 1 El cual Me parece que recién Están matando este combo Ya no se Algo casi tan parecido Como lo que tenemos Luego tenemos Union Angar Chicos A 1 Lo cual me parece Ya innecesario Ya Con Union Angar A 1 Yo creo que En la vez Ya está Re Contrafrito Luego tenemos Red Ice Fusion Chicos Y como les estaba diciendo Algunos solamente Llevan un Red Ice Fusion En la baraja Un Mado Oscuro Un Dragón De los ojos rojos Y un Dragón Pero como les estaba diciendo Algunos decks ya abusaban Y llevan triple Red Fusion Triple Dragón Muchos Anacondas Y todo 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 Giraba en torno a Dragón Pues eso ya se acabó Así de golpe Y luego tenemos Gateway of the Six A 1 Con lo cual Pues me parece Que los Six Samurai Pierden poder Quizás para evitar Algún posible abuso De esta carta Con lo cual Pues nuestras esperanzas De que Gateway of the Six Se vaya a 3 Aquí en TSG Pues yo creo que se murieron Y ahora si vayamos A las cartas semilimitadas Y aquí tenemos a Malicious Con lo cual Golpean un poco a los héroes No mucho Pero si lo golpean a algo Luego a Draconet Bueno en el caso de eso Me parece que Draconet Estaba a 1 Y ahora subió a 2 Cosa curiosa Y luego tenemos Las semilimitaciones Jagalob y Nessie Con lo cual me parece Que es la primera Banliss Que le despega A estas cartas de Inher Allá en OCG Ya que estas llegaron Bastante tarde Ya a OCG Así que recién Las están golpeando Pero se veían a venir O sea los Danger Es un Ingen demasiado poderoso Muy acelerador Mucha invocación Demasiado todo Luego tenemos Símbolo Ferritage a 2 El cual me parece Que es una especie De renace al monstruo Pero no tan bueno O es lo que yo creo Y por fin pasamos A las cartas Quienes están limitadas O sea a 3 Y aquí Candina está a 3 Así que han hecho un cambiazo Han mandado Lightage a 1 Y regresó Candina a 3 Luego tenemos Ash Blossom a 3 Lo cual Es curioso ya Allá en OCG Tienen triple Ash Y triple Max Y por qué Aquí no podemos Ter Maxi a 1 Cosas que quizás Nunca entenderemos Luego tenemos A Babysaurus a 3 Con lo cual Es más amor Para los Dinos Luego tenemos Necros Unicorn a 3 Con lo cual Creo que no sé Es que todo Ya está liberado Al máximo Me parece Y finalmente Tenemos a Lady Dibag a 3 Con lo cual Es más ayuda Para los Diversos El cual ciertamente Van a necesitar Más ayuda En el nuevo Master Rule Teniendo en cuenta Que ahora Pueden haber Sincros locos Exit locos Fusiones locas Al máximo esplendor Y de esta forma Chicos terminamos El análisis Muy rápido De esta Banlis Particularmente Hace mucho tiempo Que no analizaba Mucho en OCG Pero siempre es interesante Tratar de darle un vistazo A estas nuevas cartas Y como van a impactar Aquí también en TSG Yo particularmente Creo que lo que se va a replicar Es la prevención Respecto a las cartas De fusión Respecto a las cartas Sincro Y respecto a las cartas Exit Algo curioso también Me parece Es el hecho De que Es de que no tocaron Los invokers Con lo cual Ojalá que el engine invoker Se mantenga aquí también en TSG Y también Ojalá tocaron Super Polly Pero recuerden Que Super Polly En OCG Está a 2 Así que quizás Aquí también Super Polly Se baja a 2 Ojalá que no Ya que me encanta Jugarla a 3 Y en general Creo que esta lista Si me ha gustado Quizás algunos Esperarán cosas Más radicales Para evitar Abusos en este nuevo Master Rule 5 Que entre en vigencia En abril Pero yo diría Que no está mal Y yo creo que La banlie De TSG Fíjame que tal Les pareció esta lista A mi me parece Que está aceptable Yo por mi parte Voy a ir buscando Un Makura baratito A ver si lo consigo Y ya chicos Están advertidos De más o menos Que es lo que se va a venir Aquí de TSG Así que ustedes Ya verán Que es lo que venden Que es lo que compran Y mi producción personal Es de que la banlie Va a salir Una semana Después de Duel Overlord Ustedes saben Para que Duel Overlord Venda tranquilo Y ya luego Konami Nos la mete dobladita Y si les gustó el video Comenten si quieres Y compártelo Me di un like Se despide sonmigo Del team Seto